Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el Win Reward, donde dejamos esta mañana, ¿vale? Aquí tengo que pongo... Pongo Zircon. Caracernario. Esto over here. Esto va a saltar cosas que no tienen que saltar, ahí está. Pim pam pum, bocatatum. Esto por aquí. Pongo... ... ... ... ... ... ... ... Empezamos, aquí estás. ... 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 esta mañana hemos conseguido una oreja para el personaje que un tejado le había roto la oreja ya hemos sacado una oreja de un señor, la vamos a poner, aunque bueno no es una oreja de elfo pero es lo que hay es lo que hay, a ver si carga una de estas, un calor hoy horrible generati vehicle regions ah ya vamos tiene el de la famosa oreja que le hemos puesto, justo directo, vamos a poner, instalar la oreja que, izquierda, o el oído, izquierda a la torre pam 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 Hacien complex la cerquita esa vamos a ir con los vehículos cuando tengamos el tanque no sé por qué siempre entran chungueles y se ponen a comer este lo vamos a exterminar hasta la pizza acércate más chihuaca, es chihuaca, habéis matado a chihuaca tranquilo, tranquilo que ya ha muerto aquí tenemos que poder investigar parte de algo con la perra ladrando como siempre con mi plata podemos investigar el rotombo clas tenemos cervezas, vamos a ir a vender cervezas para conseguir dinero con el helicóptero, bueno con el zeppelin que va también vamos a ir cerrando el muro para hacer el arco la vamos a hacer de tramstone porque me sobra el muro me quiere hacer la killbox, el muro tiene que ser cuánto nos cuesta un muro de acero un muro un muro doble y aquí pues igual lo hago aquí no puedo cerrar, me cago la leche vamos a hacer el muro de acero vamos a hacer el muro de la muerte y aquí cerraremos sí, supongo porque cerrar aquí es muy bueno, ya vamos moviendo pero ese lobo está muerto no había duda ha durado medio segundo ¿qué pasa Waking? ¿quieres con su licencia? sí, aquí seguimos, ya estamos bastante avanzados ya tengo tanques y helicópteros y todo ya estamos bastante avanzados ¿qué tal tío? me voy a eso gracias por el follow demon místique místico demon bienvenido bienvenida aquí seguimos, sí muy buenas un segundo, vale es que sí mío empezando a investigar ya los ratos nucleares a ver si lo empiezan a investigar de una vez ya se han puesto se acaban de poner y el ratón nuclear seguramente lo haremos por aquí estoy haciendo el boquete se viene aquí echando un rato por las canadas de la people ahí hay a tope uy los pollitos por cuánto pollito por cuánto pollito que va a ir a el matadero animalito y me salen nueve cada vez que que ponen huevos nueve pollos y el correo de ese enano se trata de salir afinao por cierto voy a buscar porque no sé si tengo mapas tengo dos mapas y esto en principio da una misión vamos a leerlo a ver la misión secret construction worksite una zona abandonada de construcción que se rumorea tiene una entrada a un sistema antiguo de bajo tierra de túneles o un grupo de guardias en estacionarse equipados con equipos de un bunker antiguo vamos a que crezca vamos a ir luego a matarlos seguramente vamos a ir a darle cera construye un rector de investigación pues ahí vamos a construir un rector de investigación que eso está en Green Atomics lo construimos aquí puedo hacer ya las palas para dejarlas hechas no no puedo hacer las palas aún ¿cuánto tiempo tiene esta misión? no tiene tiempo infinito vale pues podríamos ir primero a este a ver qué es y luego nos metemos al otro vamos a ir en el helicóptero y nos vamos a llevar a 6 nos vamos a llevar a los que tienen armas potentes tengo uno con un fusil aún voy a llevarme algún melee me llevo al orco 6 llevaros comida de esta pocha oye os lleváis medicinas pocha también ya os leo estoy empezando a hacer el muro ya pero igual que aquí hacer la clipbox espero que funcione el muro doble y si no ponemos un muro triple bueno estos traen estos van estos suelen traer cositas son todos en el helicóptero vamos a comercia con eso a ver qué nos traen ¿pesan todos ya dentro? sí voy a guardar antes por si acaso es que este modo a veces hace cosas ¿vale? desaparece el helicóptero y mueren todos a ver qué vendéis vosotros pieza de coche componentes que te voy a comprar 53 huy la virgen le vendo la cerveza a ti por otro lado le podemos vender los órganos como un cosechao esto se lo voy a vender esto se lo vamos a vender esto se lo vendemos esto se lo vendemos esta no esta si y ya está hay un señal hay un señal con un fusil que debería salirme no sé cuál es no sé quién de todos ese que tiene el fusil antiguo mosquete ya se lo vendemos también a ver qué han llegado los del helicóptero al encuentro al encuentro parece un sitio grande por lo que está tardando en cargar el monje no haya petado ahí está ahí está cuidado si aquí hay business del bueno además vamos a ver muchachos vamos a entrar vale cuidado con eso vamos a entrar por aquí por la pared pasar aquí un boquete y aquí vamos a meter todo un momento vamos a decir que todas las puertas sean mías primero tenéis aquí lo largo dos cositas un coche dentro del edificio estupendo mucha puerta apagar eso por favor que se nos quema el chiringuito apagadlo apagadlo da igual que os estéis quemando apagadlo toma da igual que os estéis quemando tenéis que apagar el fuego no os echáis aquí un rato a dormir y se os pasa el dolor hombre apagadlo apagadlo se han quemado bien se han quemado pero bien pobres pasa nada y vente a vender esto y los mandas que se vayan así si le podemos mandar con refuerzos el cepelin vender el fusil que supongo que se lo podrás vender y la lista es que se vayan a quedarla y en tres días tenemos una raid aquí seguramente sean robots ten cuidado hay que lootear rápido esto pin, 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 pin pin la vez cura al orco pobrecillo al orco no le cura a nadie no le quieren curar al orco no le quieren curar al orco pobre pues ya estaba curado se ha curado solo las puertas no las quitéis las puertas no he dicho que las quitéis a la que no hay nada más investiguemos otro cofre aquí hay algo tirado del suelo un dragón un señor con ala el cadáver de un dragón un bicho vale perfecto vamos a abrir todos los cofres y que alguien hackee el ordenador creo que solo hay un ordenador que hackear así que está feliz hay que me han tirado comida podría pero comida atacan unos señores con una tubería y un fusil así que y vais a venir por aquí seguramente podéis venir todos aquí o no 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 había ninguna posibilidad de que os acercarais ó es verdad no había posibilidad de que se acerquera a nadie vivo ahí no Me ha engañado el juego, me decía que era en 3 minutos para la siguiente raid, 3 días y es mentira, era todo una falsedad. Lo ha hackeado al final. Podríamos reparar el Humvee, pero no le había utilidad alguna. Y todo crítico, ya está. Y nos llevamos todo esto al helicoptero, a ver si podemos. Si no me traigo el CP también. Los contenedores estos no se si tienen loot, nunca he roto uno, voy a romper uno. Bueno, no tiene luz. Se ha puesto a dar a luz ahora. Llevenla al médico. Otro colon. Vale, voy a subir todo al helicóptero. Si podéis, la comida me da bastante igual. Esto, esto, esto es interesante. El acero no tiene igual. Pum, 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 pum. Bueno, todo. Lo puedo meter todo, me lo llevo todo. Esto, paso. 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 No, no me sobra. Si te me lo llevo para pum, directamente. El muerto no me lo llevo, obviamente. Lo metéis todos al helicóptero y nos vamos. Me llevó un motor, ¿no? no me ha dado el motor no me ha dado el coche vámonos de vuelta a casa otra más dos, ha tenido dos ha tenido dos con bastante skill de tiro y un científico y el otro científico y también skill de tiro normal, han salido de creo que la pareja de este es el científico es increíble y a quien le ha salido tanto ah, de ella va han sacado la investigación de ella interesante bueno, hay que hacer ropa de niño kit, kit Là tí, kit, 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 kitります dos, kit kit no puede hacer si entra ya han hecho el muro ah, no está enterido está experimentation por donde cerrar. Además tengo que dejar una salida para los vehículos. Creo que va a ser por aquí. Salida de los vehículos. 1 8 de la 0 8 de la 0 Porque todo asfalto. Vaya, tenemos un río ahí, un lago. Vamos a hacer el camino para los coches, pero creo que se le puede desindicar después, fijo, para que vaya solo por aquí, y que no atropeña a nadie. Vale, perfecto. Esto es más decoración con otra cosa, realmente, pero bueno. Vamos a poner aquí la zona de road areas. Esto no sé cómo demonios priorizar. Y que vayan por aquí, básicamente. Pam 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 pam. Y vamos a cerrar también. No sé si darán la vuelta o me corromperán el muro, pero... Vamos a cerrar aquí también. O me sobra el acero, realmente. Seguramente encontremos betas y más betas por aquí por la montaña. Pap para pam 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 pam. Ah, me ha quitado la cama, porque le ha parecido correcto quitar la cama, a este le ha quitado también la pareja, desboca, odio cuando pasa eso, cuando metes camas en otra city porque tienes que dar que tiempo allí se te desasignan, tienes que volverlas a asignar otra vez, es un coñazo pero bueno lo que hay que cosita, vamos a desmontarlo ah, es fuerte, pegarle espadazo limpio vale, aguachillan, locos, estos locos hay, todos locos podéis apagar ese fuego también, que está dentro de la casa, de la zona del área de la base vale, más tenemos por aquí este hay que hacerlo, bien, importante y aquí vamos a empezar a hacer la killbox, que estoy pensando en cómo la voy a hacer no sé si hasta el típico pasillo de la muerte con intercalados ahí no tengo aquí en el centro esto de hecho habría que... no estoy yo flipándome, habría que hacerlo así Para que luego las explosiones de las torretas no afecten a las que están al lado y exploten todas en línea, solo exploten las de ese hueco. En mi cabeza todo está muy bonito, luego ya veremos si funciona o no funciona el business. Uy, tenemos ya el cañón de misil, uy, oh my, oh my goodness. Si, este es el cañón de misiles, el lanzacobetes. Me he mirado sin cemento, no puede ser, pero si hemos quedado sin cemento. Ya está, está acabado, esto hay que ir investigándolo. Vamos a hacer el Dropbox, para que me deje ir al espacio ya a hacer los satélites y eso. Ya me deje investigar los helicópteros y toda la vaina buena. Está costando replantar todo otra vez, ¿eh? Por lo que veo. Otra vez todos los pollitos. Cantidad de pollitos, tío. Buenas carnes. A la dieta de equilibrar. No hay petróleo. No hay petróleo. En el momento aguanto. Vamos a hacer otro aquí, para que lo vayan extrayendo. P폭 farabampam, paraabampam. Poco Gita poco con Trabajan. Vale, ya lo han terminado. En mi mente queda muy bonito, veremos si luego es efectiva o no, la killbox. Tengo mis dudas, pero bueno. Veremos. Hay que investigar al rector ahí, que investiguen lo que le han que investigar. Que me ha unido un grupo de domedarios. Dos domedarios, macho y hembra, más animales. Somos pocos, que no cabéis en el corral. Ahora tiene que ser más grande, en el corral. Madre mía. Ni malitos. Ni malitos del señor. No. Sí, no. 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 ¡Hummm! 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 CFT Y Luxe a construir X este momento se ha quedado así de momento está tomando forma en la base, poco a poco, osea que aquí me he dejado un boquete bastante espectacular va a ser que van a salir con construcción cero estos nada a mi, pero bueno, construirán rápido eso significa que hay que hacerle dos armas más y dos equipos enteros más cuando crezcan ya pueden tener adicciones, pero no vamos a permitir dónde va a estar plantando todos los campos tende más a trabajo, creo, para ponerse a a plantar cosas y 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 un punto de psíquico para lanzar el rayo del ojo el rayo del ojo escudo del fuego rayo del fuego por los ojos poderío a y y y esto de internamiento lo vamos a poner fuera ya no nos hace falta tenerlo dentro o lo menos que los que pongan tener aquí esto se quiten el debuffo de de estar bajo tierra toda la vida que campo de tiro tenemos que mover aquí va el... aquí pondré las turbinas el campo de arco os lo voy a poner aquí le voy a tardar la vida y estos me sobran bueno, estos los podemos poner... aquí, que no molesten y esto lo quitamos esto lo puse provisionalmente para que entrenaran mientras estaba la lluvia tóxica pero como ya no tenemos lluvia tóxica pues no pues nada en principio, a no ser que la salga otra y estemos a dar risas porque está ahí evento un vendedor vendedor que se va a ir según ha llegado porque es el del oro y el del oro me da un poquito igual y aquí podemos poner... lo dejamos abierto, pero le ponemos aquí como última línea de defensa un una embrasura de estos y aquí nosotros le disparamos por si se cuela no 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 pulminas ya está tanto problema que sí, que la araña es muy mala aquí hay que poner un par de luces más los puedo apagar para que no consuman madera de momento no hacen falta tantos generadores me parece entre mí no sobra un porrón no 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 es así a la engine de bloquear aquí en lugar a ser oh grab 10 negras bend en este y no bloque and Y aquí podemos cerrar y los obligamos a todos a pasar por el killbox. En principio, solo que se pongan farrucos y me empiecen a golpear el muro. Es muy probable que ocurra y no sirva de nada esto. Tiene que hacer otro killbox en este lado. Pero bueno, siendo el muro doble, dudo que se ponga en la pegada del muro. Y nada más fácil que es meterse por la puerta. Madre mía los fuegos, una tormentita. Los robots no están limpiando, creo que están otras cosas. Están recogiendo cosas por aquí. Basura para hacer cemento que nadie está haciendo. Cierto. Porque estáis más ocupados, claspeando y tocando la tele. Que si no echas nada, si la pantalla está apagada. No me seas. La pantalla está apagada. Mira que bonita la pantalla. Que bonita la pantalla de la televisión. No te va a hacer nada. No te va a hacer nada. No te va a hacer nada. No temo un minuto. Ah, no tienes investigación postre. Espérate. Tengo que esperar y digo, joder, nos está investigando, ¿qué hace y no hace nada? Helicópteros, helicópteros, helicópteros. Lo único que me interesa es los Prey. Pero bueno, veremos si llegamos a los Prey. Por cierto, me he quedado sin madera. Era de Gunarbon después de la purga. Alguna vez. Es que el mapa es muy grande. El sitio es muy grande. Nucleal Power. No veo yo que trabaje mucho. Y nada más que trabaja los robots. No estés mal acostumbrando. Una nave que vende animales. Oye, Wolf se ha quedado atrapado. Madre mía, Wolf es verdad. Es que lo tuyo no tiene nombre. Pequillo. En tu encima hacia la tetanás. Esté listo. Casi se encierra otra vez el tipo. Un bongo. Casi te encierras. Casi te encierra otra vez. Un rat. Un rat. Un rat. Un rat. Un rat. Pero vamos, poco que me interese. No la vende nada. Me hubiera vendido un dragón, te lo hubiera comprado. Como no tienes dragones, no te compro nada. Y si, hay dragones. Ya que se lo pregunto, también hay dragones. Pim, pim, pim. Oye, ¿puedo hacer ya el robot de construcción? ¿Puedo hacer la máquina para hacer robot? Parece. Esto es para hacer el equipamiento. O si. Ah, si. Otra manera. Pero no sé si tengo alguno hecho o investigado para que construya solo. Eso era en... Aquí. No, aquí no son esos avanzados. Yo necesito... El BIM. ¿Dónde está el BIM? Este. Tengo para hacer el perro, el dragón. Pero no el de construcción, me parece. Porque el de construcción es... ¿Dónde estaba ese? Me parece que es este. Me parece que es este. Es para el combate. Cuando llegue ahí... Buen suerte. Esta es la base llena de mierda. Están todos los robots cogiendo... Los de piedra para hacer cemento. Esta es la base llena de mierda porque no limpia. Me parece que es el computer. Otro pueblo que quiere morir. Para conseguir nuestro arma legendaria de la religión. Que por cierto, no he hecho el altar. No he hecho el altar para el armamento. Ya, a este le han reventado el torso. Va despacito. Tiene el torso con un corte de un cuchillo que alguien le ha metido. Que creo que ha sido un compañero. Esta... Se lo han explicado bien. Ha tocado. Cuchillo no. Con un Christmaster. Que eso es una espada esa. Hay que hacer el rector en breve. Eso sí que va a costar. De hecho, aquí hay que hacer un muro. Una puerta. Y aquí arriba le vamos a hacer. Si puedo. La sala de... Para meter las barras de plutonio en el agua. Que estén ahí. Buenas giras. Y no me meta radiación. Si esta bares. Tendré que hacerla de acero. Cierto. Si acaso. Bueno. Aquí ya lo han hecho. No. Está todo hecho ya. Y el muro lo están haciendo. Aunque se han dejado aquí. Aunque se han dejado aquí huecos del muro sin hacer. Entre medias. Pero... Tampoco pasa nada. Vale. Falta el cemento. Vale. Podemos quitar ya. Podemos quitar ya. Creo que podemos quitar ya esto. A ver. Salvo que me caigan encima con cápsulas de desembarco. De momento no deberían hacérmelo. Pero bueno. Esto es posible. Dependiendo de aquí los ataques. Esto no me lo quites por favor. Que son cables. Vale. Vamos a quitar esto de aquí también. Esas torretas las vamos a pasar. Ahí está la keybox. Ya tenemos el muro hecho. Más o menos. Esperemos que no intenten romperlo. Y me entre por aquí. Más o menos. Y la cantidad. 16.000 de arroz. 16.000 de arroz. Tenemos una despensa por este tiempo. Y por ahí ir a vender arroz. Más o menos. A los pueblos de al lado. Madre mía. Los cultivos. Pues igual no es mala idea. Vamos a vender yo que sé. 5.000. 5.000. Y si a veces no tenemos. Que vaya tan. Que la veo. La veo un poco. Pistona. Van a entrar en un rato. Cargar el arroz. Esa velocidad. Menos que tenemos 5 robots de carga. ¿Verdad? ¿A quién le ha dado un chung? No. Ah, que está pariendo. Yo qué susto. Le ha dado un chunguele a. Al personaje. ¿O otro colo no más? Pues hay que hacer más ropa de mí. Oh my. Empuja. 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 Empuja bien. como suena son todos hijos de los primeros y luego se está mezclando entre ellos es una movida bastante interesante un endogamico en la vida ¿por qué no habéis picado esto? creo que están priorizando picar el pozo petrolífero me parece no de la barra ya va a salir el niño hay mezcla de orco ha salido medio orco ¿otro orco más? puede ser ¿me habéis cargado esto ya? ¿o mañana puedan tardar? al final se pudre el arroz en el avión voy a construir el núcleo que va a ser aquí básicamente anatómics núcleo del reactor a ver, esto ya está ¿no? ahí está vete a venderlo aquí a ver si lo quiere con el zeppelin uy pues mira ha salido humano entre comillas pero bueno si es humano yo soy Jesucristo ¿sabes? es la bradera madre mía vaya vaya barrio no nos está quedando me ha costado la base de basura no limpia ni Dios lo que voy a hacer ahora es quitar todo home de esto porque así los robots no se vuelven locos queriendo limpiar todo esto y dejándolo impoluto porque esto me da igual que esté sucio realmente realmente pim, 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 있genes, min, pim, ping, pim, 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 pim. ¿Puedo hablar? No sé. Sí puedo hablar. cuatro mil. me TODO Medina, falta la compra. Tienen mapas de zonas turbias y el resto me lo quedo. Me ha ido un televisor para la Sony, ¿eh? No tienes gente para pagarme. Y te compro yo por valor de 500. Tienen un libro, pero eso es investigación que no me interesa para nada. URANIO. A ver, ya me puedes pagar. No podrás quejar. Tienen que hacer más de vento. Tienen que hacer la pista de autorizaje. Al avión. Vale, ¿tú cómo ha salido? Ha salido guapo. Y con intereses de drogas. Se llama choco. Otro científico. No tenemos suficientes mesas. Lo que voy a hacer es quitar estas y poner de las buenas. Y ya me sobran. Y ya tenemos que ir al sitio este de la misión. Dice que hay un bunker subterráneo returbio con enemigos. A ver, ¿qué se puede salir de ahí? Hay los robots que están haciendo, ¿eh? ¿Por qué están todos...? Están cargando las baterías. ¿Y el resto? ¿Por qué no limpiáis? Es que vuestro trabajo es limpiar. O sea, vuestro cometido principal es limpiar. No sé qué hacéis cogiendo cosas todos. Me hago hasta la base. De verdad. Esto por qué no lo pica a nadie. Segundo. Complicado ver aplicar eso. Alguien está sin arma. Los niños a limpiar. A trabajar. A que no limpia los robots porque limpia los niños. A trabajar, niños. A ver. Saquete aquí el uniforme y se lo ha cambiado por otro. Vale, eso sí. Que los veo todos iguales. Hay que hacer tres cascos, tres armaduras. Y tres armas más. Que no habéis empezado ni a hacer. Pues no, espino. No, claro. Está picando. O el topo. Lo que sea eso. El topo. espiraos, vamos a trabajar del líder supremo, hablaos. Vale, aquí vamos a meter un pellet. No puedo meterlo aquí. No puedo meter los pellets. Vamos a hacer aquí un stop kill. Para que lo dejen aquí, que si no tienen que ir a otro lado por ello, que le estás haciendo a la espalda. Está a puntito del caramelo. Vale, el rector está hecho. Ahora habrá que hacer turbinas. Y la turbina, vamos a hacer aquí. Hay que hacer 25 palos de turbina. Esto. Algún día las harán. A ver, creo que es que vamos a poner construcción, crafteo y médicos. Madre mía. He salido con unos trades bastante nefastos. Y el otro también ha crecido. El hermano, construcción, shooting y minería. Que trabaje más rápido, que aprenda más rápido. Y te pones a picar. Y te pones a picar. Y te pones a hacer nada porque no puedes. Y te pones a picar. Y te pones a picar. Y te pones. Y te pones a picar. Y te pones a picar muy bien. que le faltan armas? ah, un niño, el niño no tiene armas normal, a ver, de momento es normal, como que tengo componentes, tira. Además hay que hacer 3, porque son los 3 de Shooter, no son melees ninguno. Si alguno melee, de hecho se tiene mele 19, pero ha salido Shooter. Melee con 4 creo que voy bien, no se si me harán falta más un momento. Bueno, no descarto que al choco le convirtamos en un en una mole con una armadura de esas y le llamamos de melees. Ya veremos. En un dragnaut. No lo tengo investigado, pero podría ya investigarlo. Pim, 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 pim. Veo que a nadie le gusta hacer cemento. A todos les gusta la agricultura. A ver. La gente se cementó anda. Rato. Para que te mueras de cansancio. la mesa que es como que pasa al despacito porque hay muchas cosas en medio la biofuelta al final y ahora la puedo mandar a carajo ya no me hace falta me parece que no hace falta para nada ah, sí, sí, es verdad, para hacer las ruedas quieto, 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 quieto pero la podríamos mover de sitio no puedo hacer las ruedas luego, los coches este coche nos pide radiadores, transmisión cuatro ruedas de coche nadie empezó a hacer el motor ah, sí, sí, lo han hecho no será esta, pero lo han hecho asfalto, entonces, aquí internador radiadores internador eran dos, me parece ¿y cuántos radiadores eran? o al revés estos no son radiadores son exhaust radiadores son dos ruedas de escape tiene dos ruedas cuatro tarfu el tank carter y la transmisión si hacen el fabricador fumae bueno, pero creo que hay coche por aquí que le tenemos alguna transmisión me parece pero hay algún coche por aquí que pueda funar que me vayas a dar transmisiones de vehículo parece que no queda ninguno los he burgado todos ahí volvéis paramparam paramparam parampampang parampampang Pues ese coche no lo puedo hacer, hasta que tengamos, es un Nomad, ¿el Nomad cuál es? Creo que es un coche pocho, pero no lo puedo hacer aún me parece, que no lo veo, Nomad cuáles, porque si no es el todoterreno, me parece que es el Jambi, pero no me interesa hacerlo, lo vamos a desmontar, odiate. Ahí hay cemento para hacer todo, me parece, mira que limpio está la base ahora, que han terminado de llevarse las cosas a los robots, vamos a hacer un par de estos más, esto lo movemos, lo movemos aquí. Hay que mover el armario, por favor. Por favor, que hay que mover el armario. Nada, no mueve nadie. Hay que mover el armario, por favor, por favor, si no pueden mover el armario, si no pueden mover, lo que se puede, aquí está la base, no poniendo el armario. Hay que mover el armario y que es una base más grande, si no poniendo el armario, para El cenestral lo puedo ir. Cuánto pocos eventos no sabían. Pero vamos a ir a la misión esa. Vamos a llevarnos a... a ver que nos llevamos de fiesta. A este. A esta. Pillo no. A este. A este. 456, vale. Y lo lleváis. Vamos a llevar medicinas y comida, porque eso va para largo. Comida, medicinas va a llevar, lo que sea. Venga para allá. Tengo que estar wandering en vez de hacer... Raftear. Segundo. Tandrejo gigante. No me rompas el muro, eh. Se fue. No pudo entrar. Y se fue. Vaya, ya llevamos dos heridos. Se han pegado los dos que tienen que ir, macho. Guardo. Y vamos a ver que es eso del bunker subterráneo. Guarire. Seis. Venga. Seis. Bañar. Especial. tiene que ser gordo. Me quedo como sin armas. Me cago en blanque de las armas al pegarse. Mete no. A ver, es el niño. La gata... A ver... Nos separa este lugar. Ponemos la stockpile. De momento voy a poner aquí unos clipings. Las cositas. El helicóptero si queréis lo acercáis un poco. ¡Obama! Espérate que hay gente ahí. Hostil. Espero que quieren mambo. Un Raiders. El Tarkov. Los unidos. Nos son los ios perros. Tampoco. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. micro buzis, pistola, micro buzis, pistola, comida, bueno, hago salvo, todo sangrando y nadie curando, estupendo, me gusta como pensáis, la verdad. Pim, 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 pim. Yo igual hay que mandar algún refuerzo, porque esos están todos medio moribundos ya. Aquí están las escaleras, hay que curar lo que la palma. Me acabo un rifle, escúpatelo. Aquí me he llevado a ferra y me cago. Lo he llevado, tío, al maestro crafteador. Me lo he traído aquí a que lo mate. Un segundo, me voy a esto a cargar. Minar raid en cuatro días, supongo. De momento estoy bien. A ver, no hace falta que limpieza aquí. Ni toda esta carretera, tampoco hace falta que la limpieza. Esto de aquí tampoco. ¿A esto qué le pasa? No tiene recreación. No os preocupéis, yo pongo aquí un... No, esto para que estéis un... Un rato ahí. Oh, we're really happy. Voy a poner los estés ahí. Que no huelan. Voy a explorar un poquito antes. No hay que ir por ahí. La escalera que va abajo es donde está el loot, supuestamente. Mira, aquí tienen ellos. Tienen un campamento aquí todo. Primero vamos a purgar todo esto. Esto baja a otro nivel, supuestamente, ¿no? Lo es. Fail, pues... Perfect. Las cajas las voy a volar todas a ver si hay que suelten algún tipo de loot. Voy a mandar muy revuertos, no sé, lo estoy pensando. No sé si manda a la médicos. No sé si manda a la médicos. Las cajas no aparecen en nada. En algunas pone Open. Un SSD. Un Tarkov. 30.000 beblos. Loot. Qué daño ha hecho el Tarkov. Escúchame, son objetos del Tarkov. El Tarkov muy propio. Tarkov. 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 La caja vacía. Ahora bajaremos cuando se recuperen un poco estos porque están bastante jodidos. por lo menos ahí lo que estaba gente de Hobbit las tías tenemos reyes supuestamente viven Frelies esperemos que tan Frelies esto es el Xenomorph ese un tal cual objeto es un tal cual a ver pero tal cual no sé si bajamos con todo se perderá lo que hay aquí arriba no sé muy bien como funciona el mod este igual bajo y si no me subo en lo que me encuentre voy a bajar con con Shiree y con a Shelly a ver que ocurre no sé si ha estado a otro nivel hostias igual no había que haber bajado hay robots también bueno hay que bajar todos por la mañana abajo está muriendo gente bueno armor gates está guapo modesto de la mazmorra lo que hago es mandar a igual magundad hacia arriba base y me traigo a otro y con el Zeppelin voy a traer a otro voy a traer a a a grunt por ejemplo y a esta y que se vuelva en el Zeppelin en el Zeppelin porque se reía importante no puede morir hay repuesto de piloto pero bueno este Zeppelin me deja posarlo aquí pin 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 piripi pin pin Queda uno, estos dos se quedan aquí. Tira para la base, que eres un miembro valioso de la base. De hecho, voy a bajar a todos, se van a quedar aquí los dos heridos, pero los voy a bajar a todos. Arran por Dios. No se puede abrir, supongo que habrá que destruirlo. Vaya, que muerto peña. Vamos a poner aquí una zona de stock para meter toda la basura. Tiene pinta de explotar. No entres, que eso explota, macho. Vamos. ¡Peroí, operá! ¡SBI! Recula, 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 que le pilla. Le pilla bien. De las palmas quiere salir, mongola. Quiere salir. De mi vida. Vete para arriba. Vaya mascotas, insectos en mascotas. Vamos a subir. Hay que traer más comida, más medicinas. De hecho, voy a llevarlas en este. Vamos a meterle una buena medicina. 35. Y la lleve aires. Ah, está chulo, como de las borras. No sé. Está guapo. Complicado. Está guapo. Bastante interesante. Bueno, alguna ha sufrido... Este era un bolonojo. Igual tú te vas para la base. Y ahora esto pueden curarse. Para que le salte un ojo, lo vamos a llevar a base para que le implante en otro ojo. Voy a jugar aquí un camión. Un poquita cosa para construir. Podemos hacer camas de madera para no estar tumbadas en el suelo. No sé. No sé. Unas barracas. Estas de... ¿Cómo se llaman? Unas barracas. Estas de... Un... Un... Un poco de barracks. Un... Unampo de barracks. Un... 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 Vamos a mandar un melee, que voy a ese away. por algún motivo no me deja meterle en el zeppelin no te gusta volar, tampoco puedes porque nadie puede subirse al avión 3,4,5,6,7, sobran sobran camas, esta medica el tiempo manda es que los que quedan son todos importantes el niño no puede pilotar, vaya porque ¡que pilote el niño! tomas tú y te vuelves con el zeppelin hay que volver a bajar a por más empezamos con el bot trusco no lo fijes, mierdas le baneamos y encima le vamos a rebotar por spam limpiando tweets de basura ¡compra viewers! me ha atacado una ardilla loca que se va a morir en cuanto cruza el electilbox la raid, me parece, o ataque, o misión, o algo bien esta gente es potente, con androides y todo, ahora os empezó la guerra, que empezó la guerra los puestos de combate, la killbox, empieza el trabajo de la killbox, no se si llegan si quieren atrás, my goodness, bueno, pues no ha hecho falta ni siquiera que os pongáis a un nuevo combate, quedamos a vivo, es un hobbit, ¡Hobbys! Oh my, venga, a meterle la cárcel. ¡Y un hobbit asesino! A nuestras puertas. Voy a salvar los dos vehículos. Podría haberte ido el tanque, pero es que el tanque abajo no iba a hacer nada. Ahí tú te vuelves. Base. Tranquilidad. Vamos a hacer otro asalto al subterráneo. Se me ha quedado un día para... ¿Ha muerto el prisionero o no? Pesimista. No tiene minería siete animales doce. Bueno, no es muy bueno, pero... Otro más. A la goronis. Ah, venga, vamos abajo todos. Hasta la victoria. Menos wolf que se va a quedar aquí. Vamos a hacer la victoria. ¡Páum-páum! ¡Escapac! ¡Qué bueno! ¡Ay, loot! Posa de patatas fritas, míticas. Me ha muerto el prisionero, que no lo han curado, madre mía, ¿qué pasaos? Vale, ahora tengo curiosidad de ver dónde lleva las puertas blindadas. Me ha puesto el sonido del Tarkov, de cuando coges los... Lo sexto, te comen las patatas palitas. Vamos a abrir esto, ¿no? Debo el loot. Tengo más. Loot. Ya hemos pillado demasiadas cosas, no cabe. No, 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 no. ¿Este? ¿Este tipo? ¿Dónde ha salido este? ¿Está bien en algún lado metido y lo hemos salvado? ¿De algún lado ha tenido que salir? Ah, esto parece que no va a ningún lado. Tiene como un túnel destruido, que no va a ningún lado. No hay otra escalera, hay otra escalera que baja, ¿eh? ¿Qué parece? Ah no, pero está bloqueada. Vale, no se puede bajar más. Vale, pues vamos a ver, vamos a subir todo para arriba. La basura. Menos la basura. Los muertos tampoco, esto si me lo llevo. Las armas. La armadura. Y un poco más. ¿Habéis puesto todo? No, el oro no lo habéis metido. Esa es la más importante de todos. ¿Os acargas? Que voy a quitar el Zeppelin. Bueno, no me hace falta el Zeppelin. Es que se quema el cultivo. Cachondos. Está bien, ha estado bien la mamorrilla esta, me ha gustado. Interesante. Están listos. Están listos. Están listos. Están listos. No te van a comentar. Vale, eso no! No, no te va a comentar. Están listos. Están listos. El escondos. 6 enemigos y torretas, por esto que no se que es, oro o, yo creo que esto, recoger los citrinos me parece, vais a cargar el avión por favor, y iros a casa a dormir, creo que no, que no podéis, a ver, hay que operar a esta, porque a esta le han reventado el ojo, le vamos a, dar el ojo, el ojo izquierdo, tiene una tremenda mk-16, que no creo que sea mejor que nuestros fusiles, pero bueno, eso saben quien ha pedido algún órgano, el otro tiro que han recibido o no? ahhhhhhh y pili 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 decimos que era hasta aquí no hay cosas por meter en el helicóptero esto porque no lo cogéis porque no os iba a parar vamos a ir ya con esto que tenemos hay que entrar en Zeppelin es verdad que son más de 6, son 7 no tienen que ir en Zeppelins a la mierda que saltó a la mierda aquí podéis cargar lo que no has cargado el otro, por ejemplo rapidito y me hice incumplida y nos vamos esto se ha quedado ahí como la misión no a ver si puede bajar más abajo pero no se ha ido el ah si, abandonar si ya está hecho, abandonamos y ya está aparezca estos que buscan son las medicinas, que no os voy a dar medicinas vamos otro que decir allá allá vaya vaya por dios vaya por dios vaya por dios vaya por dios pam 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 bueno, han vuelto todos de la expedición salvo, entre comillas me esperaba más loot pero bueno había dado un poquito de loot hay algún almacén para comida, estoy petado eso de comida a gestor, a gestor, a gestor a gestor críticos por favor no tenemos armas 11 de daño 12 realmente las armas que hemos cogido las podríamos fundir todas 90 10 daño y ahora vamos a poner todas a fundir pues las vendemos después las llevo para venderlo no lo vemos ¿cuántas medicinas tengo? que me están tocando la nariz estos de aquí fuera 200 venga dale la medicina se vayan a cagar rato las camas se las habrán descolocado todas por supuesto no se guarda a ver si le he tumbado otras camas distintas cosas que se le quitan pillón era pillón danías con trailer de tromas bueno, perfecto trailer de tromas pero bueno ¿aquí quién estaba? aquí estaba el rey parcial con la turbina 1 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Nada, rectora, luego le daremos el rector B, cuando toques y haga falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tenemos esto ya pueden empezar a hacer cosas de la nave, pero no vamos a hacer aún son cosas muy avanzadas un momento voy a conectar ahora hay que empezar a conectar las cosas esto era y me parece que no hay nada más porque no puedo hacer la consola aún de control hay una coptel, hay una coptel ¿cuál de los pre? 22.000 oh my god wind system vamos a poner la torre de refrigeración que cuesta un cojón pero esto hace el rápido y para todos los amigos y 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 así sube un poquito de experiencias y las que no están escuchadas, por favor a ver, creo que ha crecido quien ha crecido proteins prostitución intelectual y 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 tenemos horario, pum pum pum, no menos, a ver si acaba ya este de construir la torre, ahí está, le falta conectarla a la electricidad, vamos un segundo gente, 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 un esquinazo si hay algún ataque o algo un bicho cazando a a alguien al niño, para comerse al niño nada, nada te comerá al niño no queda veo fuego amigo, pero bueno pequeño caso de fuego amigo las cuarentas han pasado mucho, te he dicho ese la han dejado pasar y ya está a ver si conectan esto ya, un día de estos en el siguiente meto el control de computer, bueno yo acabo de investigar un escáner me parece acabo de investigar un escáner chicos, lo acabo de investigar mineral sonar, joder dios vamos a poner uno aquí, vamos a poner otro aquí para que no vaya diciéndose algún mineral cerca pues ya tenemos pollitos otra vez, madre mía, 400 pollos para las cenas hoy tenemos otro tromedario han nacido el condom móvil es alguna barra de combustible o la están haciendo aún mientras que se van construyendo vamos a hacer esto No sé si puedo hacer las píldoras estas de... ¿Cómo se llama? Job? No sé si será como Job o no. Vale, medicina me parece. A ver, no me sale aquí. No sé cómo se llaman. O es una investigación aquí, no me acuerdo. No, no es una investigación aquí. Hay que hacer algo. ¿Cómo se llamaba eso, tío? La medicina. Este. Malpotas. O sea que si alguno pilla radiación, se lo podemos quitar y no se muera. 15 manhunting salamanders. Cuidado. Y nos da un trooper, un casco de trooper de... Un casco de prestigio de cataparacto y 200 de ejado. Oh, una bomba nuclear. No. Y oro. La bomba nuclear me atrae. Pero... Siendo sinceros, ¿dónde vamos a usar el arma nuclear aquí? Salvo cuando tengamos aviones, quizás. Cascos igual me llaman más la atención. O esto. Voy a coger la espina. La espina... Coñera. Alguna vertebral. Vale, voy a coger. Porque así se nos jode alguna columna vertebral a alguien, se la podemos cambiar. Guardias. Vamos a hacer unas camas. Investigación. Vamos a hacer ya el motor. Por favor. O no. Por aquí. Piripiripiri. Esto supongo que no trabajará ni a ver nada, ¿no? Bueno. Se hacen cosas. No mucho, pero ahora hace. Construir. No construye ninguno, ¿no? Este construye. Supuestamente me tienen que atacar 15 bichos, que no van a llegar ni a entrar por la puerta. Pero bueno. Yo por si acaso. Le vamos a poner una minigrana aquí. Por si acaso. Y un cañón titanque también aquí. Por si acaso. Esto que pide. No pide munición. Y esto pide una caja de apes. este cañón que lo construían aunque bueno, si entran por aquí mueren instantáneamente los animales son que son dragones, pensaba que eran otra cosa pero ha liado un follón joder, que se lanza un fuego por la boca me parece ¡Muy! ¡Muy! ¡Mira! ¡Mira! aterra, pone nerviosa bueno, comida gratis se llama eso se llama comida gratis ¿por qué se han puesto estas luces rojas y están quitadas las alertas? pregunto pregunto o sea, tenemos falta de energía, no sé qué está pasando claro, que el cañón debe pedir un montón de energía espérate ¿cuál es la vaina esta? cuidado esto ha pedido un montón, ¿no? 500 la Evo está consumiendo muchísima energía es muchísimo esto estos no están ni enchufados no están ni enchufados ah, que esto usa balas tipo 2.65M a presión ostia, espérate, que esto usa munición esto esto usa esto decía Yoyo que es claro que no gasten munición para construir algo o el cañón este pero no sé lo que se está llevando toda la energía no sé qué es porque el reator no está ni encendido algo que está consumiendo pero mucho, mucho no sé ese consumo donde viene vamos a poner otro de estos y ya está o la apagamos no, no lo sé donde viene el consumo de la energía es que no sé lo que se está consumiendo la energía no sé lo que se está consumiendo la energía esto sigue esto lo está apagado detiene el consumo de mythology está no consuminas interesante ahora estén en positivo semisosamente Ok. Ah, los escáneres. Cuesta 3.000 cada uno. El sensor este del averno. Es que se usan 3.000 de energía cada uno, y he puesto 3. Oh my goodness. Ahí se acaban, y cuando acaben los cortos. No sabía que se consumía tanto. Madre mía. Se queda poquito ya para que acabe el radar. Está quemando la base y nadie hace nada para impedirlo. No, realmente está lloviendo. No tiene falta que saliera yo a apagar. Apagala solo. ¿Has terminado o no? ¿Y tú? Tampoco. Pero está a puntito, de caramelo. ¿Lo que es? Componentes, Consignary, Componentes, Steel, A0, 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 A0. Espíjate, puedo desinstalar. Este también. Este en breves. Bueno. Pi-pim-piri-piri-piri-pim-pim. Pum-pum-piri-pum-pum. Osurrao. Hay otro dos medallios, que no quiero los medallios, hombre. uy va, 190 este no es el que ha investigado el Blackhawk, no? no le llega a investigar el Blackhawk ah, no le he llegado a investigar, bueno pam pam, pam pam, pam 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 ¿por qué no lo puedo poner aquí? ¿es por la lámpara? no tiene sentido si tiene pinta de aquí por la lámpara ¿por qué no? eso que está sonando por ahí están sonando cosas raras no se que ha sonado por ahí ya tenemos la turbina para el tanque hay que hacer un 3 heavy castings para pam pam para pam pam esto va a otro components y eso donde se investiga eso donde lo investigo ahora que es pasa que no se han puesto los que craftean no se han puesto a investigar y no se lo hace hay que forzarla tengo que hacer la cueva donde voy a meter los residuos reactivos en algún momento y lo vamos a meter aquí aquí un pequeño tráculo ahí y lo vamos a meter ahí ahí dejamos los residuos luego que se pudra vamos a meter un pequeño Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perfecto, solo falta que hayan las barras y ya podemos iniciar el reactor. Cuando tengamos 5 se mara el tiempo. Se ha llegado a Cuenca, le voy a meter un tiro a eso. Pallao de desgraciado. Pallao de cañón. Eso que pide munición para disparar balas. PIN, PIN. PAN, 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 PAN. Ahí dentro no puedo construir pero lo pongo a poner aquí. De todas maneras si me dejo poner una zona de stockpile. Eso lo va a ser. PAN, 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 PAN. PAN, PAN. PAN, 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 PAN. PAN, PAN, PAN. PAN, PAN, PAN. ¿Dolor de qué? La del tiro. No puedo hacer nada con la pierna esta de momento. PAN, 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 PAN. Para hacer... PAN, 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 PAN. Para curar las... Las coñas. La cicatriz. PAN, 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 PAN. PAN, PAN. PAN, PAN, PAN. PAN, PAN, PAN. PAN, PAN. PAN, PAN. Acaba la barrita antes de ponerte hacer el motor que no me voy a dejar el motor. que te hagas 3.000 horas antes del mundo. No puede hacer nuclear. Es porque no te deja... Ah, porque ya lo está haciendo alguien. Primera darritas. El amor. Uh, mamás. Madre mía, la kill boss, ¿eh? No puedo ir. Pam, 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 pam. Puede ser la caja de 14mm. Aquí se estaba cazando cuando ha empezado la guerra. Esta meta se puede ocupar realmente. ¡Entra, entra! Mejor van a explicar bien. Ficao. Hay que ir a fulminar eso. Y ahí van a ir los niños. Espérate, tío. Va los niños para allá. Que aprendan a disparar. A cazar insectos. A ganarse la ciudadanía. Es el más grande el rifle que el niño, ¿eh? Es el más grande el rifle que el niño, tío. Es el más grande el rifle que el niño en el ala. ¡Aparca! La expectación. Vale, vamos a poner aquí detectores de radiación. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¡Aparca! 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 ¡Pam, pam, pam! Vale, voy dejando, gente. Me voy a cenar. Aconsejando por aquí. Madre mía, hemos avanzado un montón. Ya queda nave espacial 2-0 diario. De lo que en 2 o 3 directos estamos en nave espacial. En fin, gente. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Los que os habéis pasado. Y nos vemos mañana seguramente a toque zonboy. Seguiremos la partida del día 1. Y ya, pues el viernes más Ringo, si no me apetece mañana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!